¡Suscríbete! Tanta huella y tanto cielo que a veces por andar se me va el alma Le temo a los espejos de los ríos porque el tiempo en la cara me desgarra Porque el tiempo en la cara me desgarra Yo sé que algo de mí tiene esta tierra, por ella he galopado en las arriadas Con un catre de estrellas en el suelo, junté la tropa de mis esperanzas Junté la tropa de mis esperanzas Yo me dormí mil noches con estrellas y amanecí de blanco en la nevada Yo conocí el origen del silencio y conversé callado con la nada Y conversé callado con la nada Yo sé que fui Sé que fui y aún me quedan por los ojos cansados El canto de un invierno en las huellas olvidadas Sé que me lloré el caballo, así que ya un tiempo y así que los demás no valen con nada Así que los demás no valen con nada Algunos por ahí me llaman loco y el viejo soñador De las ovejas no saben los que ríen que este loco se ganó en cada sola cordillera Se ganó en cada sola cordillera Anduve casi siempre de a caballo Haciéndole a los vientos la topada La cruz del sur se me pegó en la frente Con el silbo y las manos escarchadas Con el silbo y las manos escarchadas Yo me dormí mil noches con estrellas Y amanecí de blanco en la nevada Yo conocí el origen del silencio Y conversé callado con la nada Y conversé callado con la nada Conversé callado con la nada Conocí el origen del silencio Con el silbo y las manos escarchadas ¿Eso qué es? Pero no sé si es. ли-que-que Amor D 괜찮, que esto simplemente Amor Amor D 괜찮 Gracias.